Es un mundo especial, un mundo especial, un mundo especial, es un sabio, es un profeta, con todo su potencial, mantiene de noche estral, la clase en obra y por la vía, al destino de esa vía, andando por todos lados, cuando suena en los tablados, me papán con la poesía. Nuestra región, Chichimaca, tiene un trastorno para mí, fruechas lanzas desafío, de San Luis a la Azteca, o amargo a Chichim, Azteca. En peligro de extinción, el guapango es un bastión, con su lenguaque y su clave, en los versos de un jarabe, que se escucha en la región. Aunque el diarento se mire, debemos de respetar, La cultura del mar, de Maracuato, arriba verde, que por siempre se conserve, el afecto al diapasón, canto, legado, terrión. La cultura del mar, de Maracuato, arriba, de Maracuato, arriba, de Maracuato, arriba, de Maracuato. La cultura del mar, de Maracuato, arriba, 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 de Mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!